¿Tú crees que un hombre puede ser feliz con tres mujeres? El hombre no puede ser feliz con más de una mujer. ¿Por qué? Paso a explicar rápido. En la situación donde un hombre esté con tres mujeres, tiene la siguiente dificultad. Primero, las fechas se triplican. ¡Ay! ¿No te acuerdas tú de una? No te acuerdas. Aniversario. Ajá. Día de noviazgo, aniversario de boda. Ajá. ¿Verdad? Y cumpleaños. Tres por tres, son nueve fechas que tienen que tener memorizadas. Si es la mujer que está con tres hombres, más fácil. El hombre va de robo, te toca a ti hoy. Yo no puedo. Estoy rendido. Y ella va a estar satisfecha. ¿Ella va a estar satisfecha? Yo entiendo que el hombre puede ser feliz con tres mujeres al mismo tiempo, viviendo con cada una en lugares diferentes. Si no, no existiera la infidelidad. Cualquier loquito viejo te puede tener pila de mujeres. Eso no es nada. Ahora, convivir con tres mujeres, tú necesitas una capacidad de entendimiento. ¿Qué hombre en su sano juicio puede aguantar tres menstruaciones en un mes? Dile, dile papaleta. ¡Ay! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! ¡Tve, ve! Mira, tú sabes que hay una información importante que compartir y es que hay un valle que se llama el Valle del Crestón. En español, el Valle del Crestón. ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es mentira! Un sitio muy, muy bello. Eso es cerca de la frontera de la provincia de la Columbia Británica con Estados Unidos. Se encuentra en Bountiful. ¿Bountiful? Somos visitantes asidos de Bountiful. ¡You are beautiful to me! Sí, en este asentamiento viven aproximadamente a 1.200 personas. Y allí sus residentes practican... O sea, en el Valle del Crestón. En el Valle del Crestón, sí. Y oye esto, oye, ¿por qué se llama el Valle del Crestón? Porque sus 1.200 habitantes practican de forma abierta la poligamia. ¿Qué? Ahí vive habiendo un conafa. O sea, que ahí todas son parejas abiertas. Que tiene mucho que ofrecer. Lo que pasa es que ellos son parte de una decisión fundamentalista, como una secta mormona. ¿Ok? Digo que yo he escuchado mucho como que los mormones creen mucho. Claro, ellos creen que un hombre debe casarse con al menos tres mujeres para poder entrar al cielo en algún momento. ¡Tres mujeres! Pero al mismo tiempo. O con periodo. Tres mujeres. Yo nací en el país equivocado. En una misma casa, tres mujeres. Exacto. A pesar de que la poligamia es ilegal bajo la sección 293 de la ley en el Código Civil de Canadá. ¿Ok? Ok. Ahora. ¿A qué va? Viene la pregunta de este debate en el que convocamos al infame batallón de Cambio y Fuera y a estos analistas que tanto han vivido, que tanto han recorrido el Valle del Crestón, que se han bañado en cueros en el Valle del Crestón, que fueron bautizados en ese valle. ¿Tú crees que un hombre, macho, masculino, normal, saludable y estable, puede ser feliz con tres mujeres? El señor Wilson Cabral, que siempre ha soñado con esto, responde. No, y que un dañado, un dañado. Eso es el cuento del Valle. Déjame decir. No, un momento. La pregunta de Raeldo. Ajá. ¿Por qué una mujer que tenga tres hombres es mejor o se da más la felicidad que un hombre con tres mujeres? ¿Por qué? Claro, es verdad. ¿Te voy a explicar por qué? ¿Te voy a explicar por qué? Ese hombre está asegurando su espacio en la cama, no hay mueble. En la situación donde un hombre esté con tres mujeres tiene la siguiente dificultad. Primero, las fechas se triplican. ¿Ay? ¿No te acuerdas tú de una? No te acuerdas. Ok, ya, ok. Aniversario. Ajá. Día de noviazgo, aniversario de boda. Ajá. ¿Verdad? ¿Verdad? Y cumpleaños. Tres por tres, son nueve fechas que él tiene que tener memorizadas. Ay, está bien. Aparte del cumpleaños de la suegra, tres por cuatro, son doce fechas. ¡Oh, mucha gente! El hombre no sirve para fechas. No está capacitado para eso, ¿no? Segundo. Ajá. Las mujeres, ¿verdad? El hombre, no puede ver su programa favorito porque cuando van a... ¿Qué más? ¿Qué vamos a ver? La tres, novela. Ahora, cuando... La piloto. Si es la mujer que está contra el hombre, es más fácil. El hombre va de robo. Te toca a ti hoy. Es verdad. Yo no puedo. Estoy rendido. ¿Y ella va a estar satisfecha? ¿Ella va a estar satisfecha? Tú ves, yo en mi punto, en mi punto, escucho tu opinión. Y siento como que tú te estás defendiendo. Te voy a dejar fluir. Te voy a dejar fluir. Te voy a dejar fluir. Yo entiendo que el hombre puede ser feliz con tres mujeres al mismo tiempo, viviendo con cada una en lugares diferentes. Si no, no existiera la infidelidad. ¡Ay! Hay hombres que ahora mismo tienen más de tres y son felices. Sí, pero... Lo que el hombre no tolera es tener tres mujeres bajo el mismo techo. Pero eso es que estaba... Pero las tiene. Pero tiene las tres mujeres. Igual. Pero la tiene. Pero la tiene las tres. Te voy a decir algo. La tiene las tres. Lo que no la tiene las tres bajo el mismo techo. Mira, te voy a decir algo. O sea, ¿qué es lo que tú recomiendas? No, yo no lo recomiendo. No, yo no lo recomiendo. Yo no lo digo eso. No, no, espérate. Yo no lo recomiendo. Yo estoy dando mi opinión en cuanto a lo que está diciendo Wilson. No, mira, te voy a decir algo. Tener varias mujeres, cualquier loquito viejo te puede tener a ti tres hasta cuatro mujeres. Sí, es cierto. Tener varias mujeres es fácil. Si usted sabe coordinar su tiempo y usted tiene... Se puede manejar de esa manera. ¿Te está hablando del presidente de los infieles? ¿Cómo? No, no. Te está hablando que estoy riendo con Manny Papeleta. Comenta, suscríbete. ¡Manny Papeleta! ¡Manny Papeleta! ¡Manny Papeleta! ¡Manny Papeleta! ¡Manny Papeleta! ¡Manny Papeleta! No aumenta tu tiempo, tienes que manejar... Claro, entonces, cualquier loquito viejo te puede tener pila de mujeres. Eso no es nada. Ahora, convivir con tres mujeres, tú necesitas una capacidad de entendimiento. ¡Ah, mía! Mira, es posible, es posible. Yo considero que es un tigre feliz. Lo único que tú tienes que saber es que cuando las mujeres viven... Sí, viejo. Tú sabes lo bacano que tú tenés... Dime una. Comida, desayuno y cena, tres platos diferentes. ¿Quién te dijo a ti que tú vas a tener eso? ¿Cómo? ¿Quién te dijo a ti que tú vas a tener eso? ¡Ay! Contra mujeres. ¿Quién se la reparta o no? ¡Se pelean! No, te estoy yendo muy mal en la vida. ¡No! ¡No, no, no, no! Es que con una yo te insatisfecho. Y cuidado. Está bien, espera. Te estoy diciendo que te asegurando la cámara. Había una serie llamada Big Love. De los dos mil por ahí. Que era un esposo que tenía tres familias. Tiene tres familias. ¡Tos had el productor! Sí, eso es lo que te gusta. ¡Tos had el productor! Ese mismo. Y vi escenas complicadas. Porque había días que el hombre se encariñaba más con una que con la otra. Y habían celos entre ellas sabiendo lo que hay. Pero, cúchale, me siento mejor con Susana más que con Kimberly, no sé. Y Kimberly y Guillermina se ofendían. Estaba más con Susana que con Kimberly y con Guillermina. Es que, mira, el pan aquí se está complicando mucho. Mira, lo positivo de tres mujeres y un hombre. Son cuatro ingresos. Ahí hay cuatro... ¿Hay un ingreso? Cálmate, es que tú estás muy negativo. ¡Negativo no es la realidad dominicana! Perdón, perdón, perdón. Tu mujer te ama, tranquilo. También se puede plantear la posibilidad de que la felicidad del hombre puede aumentar en la medida de que viviendo, en este caso con tres mujeres, como es el caso de esta colonia, de que viviendo con tres mujeres, no solamente él las tenga que amar a ellas, sino que ellas se amen entre ellas mismas. Exacto. Oye, lo que pasa es que nos estamos enfocando mucho en lo negativo. Que tú llegues un día de trabajo. Oye, si tú le cambias la voz. Si se da eso, sueltan al hombre fuera. Oye, no. Lo sacan. Y tú encuentras ese... No, mira. En ese cuarto. Tú sabes lo lindo que tiene que ser. Tú llegas cansado de trabajar a tu casa y que tú hayes la tres esposa tuya dándose cariño y que tú digas, cabe otra. Dios mío. No entren en ese terreno. Dios mío, Dios mío. ¡Hola, hola! Yo les tengo una preguntita a ustedes. Dime. ¿Qué hombre en su sano juicio puede aguantar tres menstruaciones en un mes? ¡Dile! ¡Dile, papalete! Que tú llegues tragueado. Señores, aguantan. Mira, te voy a decir algo. Señores, perdón. Si no, no tuvieran amantes. Perdón. Perdón. Ahí, ahí nada más hay una semana de felicidad porque le da la menstruación una semana a una. No, no, no. Eso es por eso. No, mira. ¡Es cierto! La menstruación, no, la menstruación, el círculo de la menstruación es hormonal y la hormona, las mujeres transmiten hormonas. En una casa donde hay muchas mujeres juntas, siempre, casi todas las mujeres tienen la menstruación o junta o muy cercana. Tú te imaginas que las tres le echen la cama. Es especialista, mani. Es especialista, mani. Pero, entonces, ahora piensa esto. Tú estás heavy, tú vas a tener una semana difícil, todavía tienes la menstruación y esas tres semanas de ricura. ¿Qué es tres semanas de ricura tú estás hablando? Mira, si se da la situación de un hombre con tres mujeres, estoy hablando de República Dominicana, no en esa cultura que tal vez tienen otro y es secta, la religión es más fuerte. Aquí en Dominicana, tú con tres mujeres en la misma casa, mire, ellas se alinean las tres y te envenenan, te chacan a panas. Tú vas a dormir en el patio, en el patio a dormir tú, con tres mujeres dominicanas. Dame esa llamada, la última, buena. ¿Y son dominicanas? Defendiéndose en otro mundo. Y la mujer le dice que esta semana me toca ir al salón. Dios mío. Y cuando le dan para pelear, se para la tres como una greca. Con la mano en la cintura, con la mano en la cintura. Ay, Dios mío. Tú sabes, tú sabes lo que yo, aún siendo mujer, tengo que dársela a todos mis compañeros hombres. O sea, a ellos les va a gustar eso. Ay, Dios, señores. No voy a ir feliz. Con leones tienes tu equipo de ñao. Dios mío. Señores, yo soy mujer y yo como quiera lo reconozco. Las mujeres somos intensas. Sí. Imagínate por tres. Por más que querramos de que inteligencia emocional, que yo maduré, que no sé qué. Somos intensas. Entonces, tres mujeres juntas, más la tres suegra, más si tienen hermana, más la tres hermanas, se van a poner. Tú llegas a tu casa y vengas a una y te dicen, mira, papeleta, hay que pagar la renta. Viene otra. Ese tú fue que cambiarla. Ese gotero yo no lo soporto. La tres. Entonces, me das la razón. La soportas las tres, pero no bajo el mismo techo. No, 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 no. Claro que sí. Mira una cosa, que salió también una noticia de un tipo que vive con tres mujeres, que le embarazó a la tres al mismo tiempo. Sí, que él no trabaja, que ellas tres lo mantienen. Ellas lo mantienen. Es un esclavo. Lo que pasa es que tú te estás enfocando mucho en lo negativo. Porque, ¿por qué las tres mujeres, el que estás repartiendo en esa casa de usted? ¿Por qué las tres mujeres no pueden trabajar para darse el gusto de tenerte como un rey? Porque eso no es la realidad. Por lo menos aquí, aquí el sueldo, usted se casa. Yo voy a hablar dominicana. Usted se casa, ¿verdad? El sueldo suyo es de los dos. El sueldo de la mujer es de ella sola. Yo no sé de dónde tú estás sacando eso, ¿eh? Yo no sé de dónde tú estás sacando eso. Tú estás pasando muchas cosas en esta vida. No, yo soy feliz así. Yo lo asunto. No, no, no. Yo soy feliz así. Ahora, yo no aguanto tres así. Pero bueno. Que no aguanto. Sí, aquí así, aquí así. Que no existe. Nunca yo había visto una pareja así, nunca. ¿Cómo? Porque es que tú me enseñabas a mí. Y que el sueldo de él sea de los dos y el sueldo de ella sea de ella. Yo no había visto una pareja así. Claro que no, es real así. Si nos enfocamos en lo negativo del tema, siempre le vamos allá a la quinta parte del gato. Pero si tú te vas por lo positivo, Dios bendiga un matrimonio. Digo, porque hay una cosa, el masaje a cuatro manos es chulo. Sí. Ahora. Te ponen a ti a masajear a ella mejor. Ahora, yo te voy a decir algo, eso me acuerda a un caballero que le preguntaron, si usted tuviera la oportunidad o le ofrecieran la oportunidad de irse a vivir a una isla desierta con comida permanente, con lo que usted quiera permanentemente, allá, por ejemplo, si usted quiere tener una piscina allá, pero comida permanente. Y solamente pudiera llevarse tres cosas o personas, ¿qué o a quién usted se llevaría? Dice, bueno, yo me llevaría una chica de 20 años, me llevaría una de 10 años y una niña de 5 años. Ay Dios, ¿cómo así? Dice, ¿cómo así? Claro, porque cuando la de 20 ya se me gastó, la de 10 ya tiene 21, y cuando la de 21 me gastó la de 5, yo vine ahí. ¡Ay Dios mío! ¡Yo no tengo 20 años, son de nuevo! ¡Qué enfermo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué enfermo! ¡Qué joder! Yo no sé si reírme o llorar. Vamos, mis caballeros, hasta aquí este palo de Guayaba. Hemos evidenciado nosotros que aquí lo que tenemos es una barça de Timacle que les encantaría vivir con tres mujeres, pero no tienen fuerza para complacer. Y hay uno que tiene valor de admitirlo. Se está excluyendo él, se está excluyendo. No, 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 a mí no me respetan, a mí no me gustaría vivir con tres mujeres. ¿Qué tú te esperando? ¿Qué tú te esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo!